Muy buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a Rara en COPE. Ya ven que nosotros no descansamos, aquí vamos a estar también durante estas Navidades contándoles, por supuesto, todo lo que pasa en nuestro país, todo lo que pasa en el mundo, toda la actualidad y además también si nos acompañan hasta la una de la tarde van a poder disfrutar del mejor entretenimiento. Es lunes 23 de diciembre, hoy seguimos pendientes del tiempo después de que en los últimos días la borrasca Elsa, a la que el fin de semana se unió Fabián, dejara numerosos daños y complicaciones en muchos puntos, muchísimos puntos de la península. Hemos tenido vientos huracanados, hemos tenido también lluvias intensas y persistentes y hemos visto como en diferentes puntos de nuestro país los ríos se desbordaban originando grandes inundaciones. En Reynosa, por ejemplo, los vecinos no recordaban nada igual, en Nerva, en Huelva continúan limpiando agua y también barro. En Galicia, 27.000 hogares se han quedado sin luz a causa de los temporales. El pisuerga se ha desbordado a su paso por Valladolid, se han anulado y desviado vuelos y ha habido también averías y retrasos en trenes. Pero lo peor, sin duda, lo peor han sido esas siete víctimas mortales que ha causado este temporal en Santiago de Compostela, en Asturias, en León, en Madrid, en Huelva, en Granada y la última víctima mortal en Girona. Se trata de un pescador que fue arrastrado por un golpe de mar. Hoy se prevé ya una situación bastante más tranquila, solo se esperan algunas lluvias en Galicia, mientras que en el resto del país el tiempo va a ser más estable. Eso sí, habrá todavía a estas primeras horas de la mañana algunas brumas y también algunas nieblas en el interior de la península. Y en las costas gallegas y en las del Cantábrico todavía hoy se esperan olas, que ahora por la mañana pueden llegar hasta los siete metros, aunque poco a poco irán disminuyendo conforme pasen las horas. También en el litoral gallego van a soplar todavía fuertes rachas de viento, así como en los Pirineos, en la desembocadura del Ebro y además en las Islas Baleares. Ese precisamente, el del viento, ha sido uno de los sonidos de este fin de semana. El otro sonido ha sido este. Pues así con esta fuerza, con esta energía, con esta alegría, cantaban Nora y Elizabeth del Carmen, el gordo de la lotería de Navidad, el segundo más madrugador de la historia del sorteo. El 26.590 salía a las 9 y 19, a los 9 minutos concretamente, de que empezaran a girar los bombos. De hecho, a muchos de los afortunados el premio les sorprendía todavía durmiendo. Nora y Elizabeth contaban poco después lo que sintieron cuando se dieron cuenta de que tenían el gordo en sus manos. Cuando estaba enseñando el número, estaba como temblando las piernas. Yo también, yo sí estaba temblando, estaba intentando no temblar, pero no podía. Bueno, como decíamos, nada más comenzar ese sorteo a las 9 y 19 minutos. Salía ese premio, salía el gordo. Y da igual que fuese temprano, porque a esa hora se cumplía con una de las tradiciones de este día, de escorchar las primeras botellas de carne. Ha sido un premio muy repartido que ha dejado una lluvia de millones. Esta expresión también es un clásico de estas fechas. Y los ha dejado en varias localidades de Alicante, en varias también de Barcelona y Murcia, en Salamanca, donde ha caído el gordo por primera vez, en Sevilla, en Tarragona y además también en Madrid. Aquí, como no, lo ha repartido doña Manolita, que fíjense, ha vendido décimos de todos los grandes premios, no solamente del gordo, también del segundo, del tercero, del cuarto y del quinto. Algo que nunca había pasado en la historia del sorteo. Y así lo festejaron en la popular administración madrileña. ¡Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, primero, segundo, tercero! Pues doña Manolita puede presumir de haber tenido y de haber dado todos los premios de este sorteo de la Lotería de Navidad de este año 2019. Por algo, evidentemente, se forman cada año esas largas colas a las puertas de esta administración, que, por cierto, este sábado tuvo que cerrar durante varias horas debido a que había riesgo de que se cayera una cornisa por el fuerte viento que estaba soplando en la capital. Pero bueno, al final luego todo se solucionó y muy bien y pudimos abrir otra vez. Era un significado de que iba a tocar el gordo aquí. El de doña Manolita es, sin duda, uno de los nombres del sorteo, pero también lo es el de Nerea. Una pequeña que el año pasado no pudo contener las lágrimas cuando dio tres premios y que este año ha vuelto a emocionarse al cantar dos de los galardones. Es decir, muchos premios, cinco premios ha cantado en estos dos últimos sorteos de la Lotería de Navidad. De hecho, esta niña ya es conocida como la niña de los premios. Y hablando de niñas, de San Ildefonso, seguro que muchos de ustedes se acuerdan de Aya, la pequeña que hace dos años nos encandiló a todos con su particular manera de cantar las pedreas. ¿Se acuerdan, verdad? Alargaba las vocales y le ponía tanto énfasis que parecía que estaba cantando permanentemente el gordo. Escuchen. Mil euros, 5.299, mil euros, 95.717, mil euros. No me digan que no fue genial escuchar a Aya con esa manera tan, tan, tan especial, tan particular de cantar los premios. Esas pedreas que realmente parecía, por su tono, por su énfasis, que eran premios gordos. Fue sin duda la gran protagonista de aquel sorteo, el de 2017. En el del año pasado también lo fue porque cantó el gordo. Y en este, celebrado ayer, la hemos vuelto a ver. Está más mayor, lógicamente, ha crecido, está mucho más alta. Ha ido puliendo la técnica y ya canta los números de una forma mucho más calmada. Además, este año no ha tenido tanta fortuna. Participó en la séptima tabla en la que solo hubo pedreas. Y otra de las particularidades del sorteo de ayer fue este tercer premio. ¡750, 500.000 euros! ¡750, 500.000 euros! ¡750, 500.000 euros! Es uno de los más bajos de la historia, el 750, un número que más de uno lo tuvo en la mano, pero que finalmente desechó por considerarlo feo. Bueno, pues ese número no le debió parecer tan feo al hombre que compró 36 series de ese 750 en un estanco de Mollerú, San Lleida, y que ha ganado 18 millones de euros. ¡18 millones de euros! Estos son muchos euros, ¿eh? El dueño del estanco dice que fue una petición bastante extraordinaria, porque no es habitual que nadie compre tantísimas series. Cuenta que ese hombre tuvo un presentimiento y se llevó las 36 series disponibles, 360 décimos o lo que es lo mismo. Se gastó 7.200 euros en ese número con el que ha conseguido ganar el tercer premio. Pero, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es el ganador de esos 18 millones de euros? El dueño del estanco, por supuesto, le conoce, pero dice que no piensa revelar su identidad. Solo ha explicado que se trata de un comprador habitual, que es un payes de la zona, y que tiene entre 60 y 64 años. Hace dos años ya compró este mismo número, aunque entonces no se gastó tanto dinero y entonces no tuvo la misma suerte porque no le tocó. Esta vez el millonario anónimo le dijo al estanquero que si salía ese número, se pondría contenta la familia. De eso, desde luego, no cabe duda. Si ha repartido los décimos con sus familiares, estos tienen que estar dando brincos de alegría. Y en este reparto de dinero, ilusión y alegría queremos destacar también otro número. Queremos destacar el 6.293. Es un quinto premio que ha tocado en unas localidades que lo han pasado realmente mal en los últimos meses. Localidades de Murcia, como por ejemplo San Javier, los Alcáceres o Lorca, afectadas duramente por la Dana. Nos alegramos de que al menos un pellizquito, un pellizquito de la lotería, haya llegado a todos estos rincones donde todavía tratan de recuperarse de las inundaciones del pasado mes de septiembre. Por cierto, en el sorteo de ayer hubo una imagen para la polémica. En los momentos previos al inicio se vio como un operario introducía algo en uno de los bombos. Inmediatamente después, las redes sociales, que ya saben que todo lo ven y que, por supuesto, todo lo comentan, empezaron a echar humo. Unos se preguntaban qué es lo que había pasado, qué había hecho este hombre. Otros hablaban de tongo y hubo quien pidió incluso la repetición del sorteo. Tal fue el revuelo que se armó que desde loterías y apuestas del Estado tuvieron que aclarar que simplemente se había caído una de las bolas al suelo y que este hombre lo que había hecho era introducirla en uno de los bombos. Así de sencillo. Y no falla. Ayer se volvieron a escuchar esas frases y expresiones ya tan tradicionales como el propio sorteo. Todos los números están dentro del bombo, para tapar agujeros, por un número no me ha tocado, ya tengo mi décimo para el sorteo del niño. Y la que tampoco falta nunca es al menos tenemos salud. Es la frase de resignación de quienes no hemos olido ni el reintegro. Pero ¿qué quieren que les diga? Que no nos falte nunca, porque la salud es, sin duda, el mayor de los premios que nos puede tocar.